Invitarles a que vivamos este tiempo de Adviento en una actitud de paz, de caridad, de comprensión, de bondad. Eso es importante. Y en familia y en oración, que nos preparemos para vivir la Navidad de la mejor manera. Un mensaje espiritual que se resume en una sola frase, no hay Navidad sin Jesús. Estamos contentos de ver tanta gente amiga, entregada a esta causa, fiel a la Iglesia, dispuesta a ser un país diferente y queremos ayudar con unas ideas para que eso que deseamos se vaya haciendo una linda realidad. Un abrazo para todos. El tiempo de Adviento que ahora que nos prepara la Navidad es sobre todo un tiempo de esperanza, como nos dice la lectura, como nos dice la Sagrada Escritura y todos los textos sagrados de este periodo. Entonces, el deseo, el augurio que hago a todos los salvadoreños que nos escuchan, es de tener siempre la esperanza en un tiempo mejor, pero sobre todo la esperanza que nos permite abrir el corazón a la aceptación y la acogida del Jesús que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.